bendiciones comunidad de tanco vamos en estos momentos a extraer este birlo tornillo roto espárrago que está incrustado en la masa es el que asegura el plato del semillé vamos a sacarlo con la técnica del el extractor bueno vamos primero a marcar el centro el espárrago es de tres cuartos vamos a colocarle la de 11 16 que es un poco más bajita en diámetro y esa broca no nos va a dañar la entrada de los filetes que es lo que se quiere cuando se saca con taco con saca de espárragos que no se dañe la rosca original colocamos aquí la broca y esta broca nos ayuda a marcar un centro donde luego vamos a colocar la de inicio yo como broca de inicio uso la broca de 316 y luego voy escalonando el diámetro para que no sea tan fuerte la perforada estos pernos estos birlos son muy acerados ahora vamos a ubicarlo y ya estamos dando el inicio sacamos un poco de lubricante volvemos a lubricar seguimos perforando lubricamos ya llegamos sentimos que rompió el final del birlo vamos ahora a perforar con broca de cuarto la que le sigue a 316 nuevamente lo pasamos en todo su longitud ahora tenemos una broca de 516 o 8 milímetros hasta el punto vamos a perforar vamos a perforar con broca de 3 octavos y y af en en 3 8 1 ¡Suscríbete al canal! 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 vino. Ya lo tenemos. Ya nos dio, como dicen, la patita. Ya viene. Y aquí está. La extracción del tornillo roto, el birlo, el perno, que amarra el plato de un semieje, de un eje trasero Spicer. Muchas, muchas gracias a todos por acompañarme. Bendiciones. Nos vemos en otro video. Bendiciones. 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 Bendiciones.